El Fondo Social para la Vivienda inauguró una nueva sucursal en Paseo General Escalón. De acuerdo al presidente de la institución, Tomás Chévez, esto representa una oportunidad para acercar los servicios a la clase media del país. Chévez destacó los créditos de vivienda de hasta 125 mil dólares. Además, comentó el éxito del programa Crédito Joven, que ha beneficiado a 513 personas, con un total de 9.2 millones de dólares. Según el funcionario, el fondo ha logrado las metas de inversión en un 140%. Con imágenes de Javier Orellana, informó para la prensagrafica.com Irene Martínez.